... Saludos, muy buenas noches, bienvenidos un día más a nuestro Tiempo de Noticias. De inmediato les vamos a contar la información más destacada de esta jornada. Viernes 25 de noviembre. Comenzamos. La Junta de Andalucía firma la orden que aprueba el PEGOU de Cádiz a falta de la publicación en el BOJA. La playa de la Caleta contará con una nueva oficina de turismo desde el próximo mes de enero. El Cádiz se enfrenta a Villanovense en Carranza con la obligación de lograr algo más que la victoria. Se ha dado el visto bueno al nuevo PEGOU firmado la orden que remata el último trámite del Plan General de Ordenación Urbana. Falta solo la publicación en el BOJA. El PEGOU de Cádiz basa sus operaciones en la remodelación y reordenación de lo que ya existe. Visto bueno definitivo al nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Cádiz, la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, ha firmado la orden que remata el último trámite del PEGOU. Falta su publicación en el boletín oficial de la Junta de Andalucía para su entrada en vigor. Este planeamiento sustituye al de 1995 y marcará las pautas de desarrollo de la capital gaditana durante los próximos ocho años. Con él Cádiz se convierte en la segunda capital litoral después de Málaga en cumplir con las directrices marcadas por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. El PEGOU de Cádiz no plantea nuevos crecimientos de suelo urbanizable por la colmatación de su término municipal rodeado de agua. Las propuestas de desarrollo de la capital gaditana se basan en operaciones de remodelación y reordenación de lo ya existente. El plan reserva una superficie de 314.000 metros cuadrados para uso residencial. Permite la construcción de 3.115 viviendas, de las que casi la mitad serán protegidas, representando la subepo el 48% del total, un porcentaje muy superior a la media exigida por la Ley Urbanística Andaluza, que corresponde al 30%. Las nuevas bolsas de VPO se localizan en Puerta Tierra, destacando las actuaciones previstas en zona franca con Loreto y los terrenos del hospital Puerta del Mar tras su traslado. El equipo de gobierno municipal lleva al pleno del lunes la aprobación del expediente de solicitud de un crédito al Instituto de Crédito Oficial. Pondrá a beneficiarse de ello las medianas y pequeñas empresas que cumplan con los requisitos marcados en el Real Decreto que regula esta línea de crédito. 10,4 millones de euros que permitirán acortar en unos 12 meses el pago a 260 pymes proveedoras del ayuntamiento. El equipo de gobierno municipal lleva a pleno el próximo lunes, previo paso por la Comisión Informativa de Hacienda, la aprobación del expediente de solicitud de un crédito al Instituto de Crédito Oficial ICO por este montante. Podrán beneficiarse las pequeñas y medianas empresas que cumplan con los requisitos marcados en el Real Decreto que regula la línea de crédito ICO para entidades locales 2011, estableciendo la cantidad y los intereses a pagar. Según esta normativa, el dinero que se pide para este fin no puede superar el 25% de la participación de los tributos del Estado del Ayuntamiento solicitante. A la cantidad conseguida hay que restar también los reintegros exigidos por el Gobierno Central por el cálculo desfasado de los años 2008 y siguientes. El Pleno Municipal del pasado 27 de octubre aprobó los criterios específicos de las empresas que podían beneficiarse. Después, la Tesorería del Ayuntamiento ha estudiado y ordenado facturas y proveedores para que se pudieran beneficiar el mayor número posible de ellos, siempre según las directrices del Real Decreto, donde se prioriza la antigüedad de las facturas y la condición de PYME. Y la Confederación de Empresarios insiste en las dificultades que atraviesan los ciudadanos y empresas y reclaman a las administraciones más sensibilidad en las posibles modificaciones tributarias. También reclaman el abono de los créditos pendientes a empresas. Máxima contención en los impuestos y tasas municipales para el próximo año ante la situación de crisis que padecemos. Es una de las principales peticiones que la patronal gaditana ha trasladado hoy a todos los ayuntamientos de la provincia durante la presentación del estudio sobre tributos locales 2011. El presidente de la Confederación de Empresarios, Miguel González Saucedo, ha insistido en las dificultades que atraviesan ciudadanos y empresas para reclamar de las administraciones mayor sensibilidad en las posibles modificaciones tributarias. Una llamada de atención sobre la necesidad de que en estos difíciles momentos las administraciones e instituciones apoyen al tejido empresarial de nuestra provincia. Y pedimos en esta situación de crisis contención y mesura para las futuras modificaciones fiscales aprobadas por parte de los ayuntamientos. En cuanto al análisis realizado sobre tributos municipales de 2011, la patronal destaca que no se han producido grandes modificaciones al alza a nivel general. No obstante, se ha criticado los incongruentes niveles del IBI al haberse estipulado cuando el valor inmobiliario estaba en lo más alto, lo que provoca que hoy se tribute por una propiedad hasta cuatro veces más de su valor de mercado. Por ello, se ha solicitado una modificación urgente por vía legislativa o tributaria que establezca criterios lógicos y actuales en la aplicación de este impuesto. Desde que nació este impuesto, siempre ha ido subiendo el precio de los terrenos, el precio de las viviendas, pero que nunca han bajado. Es la primera vez que baja y eso no está contemplado en la ley y no pueden bajarlo, no pueden hacer nada. Y lo que le estamos pidiendo al ayuntamiento es que haya una congelación de este impuesto y si no lo pueden bajar, por lo menos que lo congelen. Si no pueden cambiar la base, pues cambien el tipo. Y si no, que se haga también, hemos pedido el catastro, una revisión especial. Por último, desde la patronal se ha reclamado el abono de los créditos pendientes a empresas, mecanismos para compensar el pago de impuestos con las deudas que mantienen las administraciones con empresas y mayores esfuerzos en la recuperación del tejido empresarial de toda la provincia. En enero estará instalada la nueva oficina permanente de información turística en la playa de la Caleta. Las nuevas dependencias cuentan con las medidas básicas para no entropecer el valor patrimonial del entorno. Se trata de una estructura metálica parecida a la de Canalejas. Supondrá una inversión en torno a los 115.000 euros a cargo de los fondos europeos del Plan Urbana. En enero estará instalada la nueva oficina permanente de información turística municipal de la playa de la Caleta. Sustituye al kiosco de madera provisional que prestaba servicio en verano. Se trata de una estructura metálica prefabricada con estética similar a la oficina central de Canalejas, con ocho metros cuadrados de superficie y situada entre los Juegos Infantiles y el Bar Laquilla a la entrada del Castillo de Santa Catalina, una zona reurbanizada recientemente por el Ayuntamiento. Del punto estratégico donde está a la entrada del Castillo de Santa Catalina y en un recorrido que nosotros estamos configurando como el recorrido cultural, no solamente más importante en la ciudad, sino muy atractivo en toda Andalucía, porque va a ir desde las murallas de San Carlos hasta Puerta de Tierra. Y ese es un enclave a la mitad del camino en donde pueden adquirir todo tipo de información para seguir la ruta y para ver todas las actividades culturales y toda la información que se le pueda dar. La nueva oficina cuenta con las medidas básicas para no entorpecer el valor patrimonial del entorno. Su instalación tendrá un plazo de ejecución de cinco semanas y supondrá una inversión ligeramente superior a los 115.000 euros, a cargo de los fondos europeos del Plan Urbana, gestionado por el Instituto de Fomento, Empleo y Formación de Cádiz y con el objetivo de la mejora social y económica de los barrios de San Juan, La Viña, El Balón y El Mentidero. Y el Ayuntamiento solicitará a la Junta las concesiones para instalar los chiringuitos dentro del Plan de Playas para un periodo de 15 años. Por otro lado, la alcaldesa ha comunicado la caducidad de la licencia de obra solicitada por la Junta para la Casa de los Periodistas. El Ayuntamiento pedirá a la Junta de Andalucía las concesiones para instalaciones y chiringuitos dentro del Plan de Playas para un periodo de 15 años. Esta Administración, con las competencias ahora en costas, comunicó al consistorio esta posibilidad y así lo ha aprobado este viernes la Junta de Gobierno local. Nos han dicho que podemos pedir en vez de anualmente las concesiones de los planes de playas, de las concesiones dentro de los planes de playas, en vez de por un año o por dos, pedirlo por 15 años. Entonces lo que hemos hecho es pedir esa ocupación de las playas en el término municipal de Cádiz por chiringuitos o otros equipamientos por 15 años en vez de por un año o dos años como se venía haciendo. Y en materia de patrimonio, el Ayuntamiento pedirá a la Delegación Provincial de Cultura que delimite y señalice los restos de la Vía Augusta que se encuentran en la playa de Cortadura. Los restos arqueológicos de la Vía Augusta, Camino de la Recife, contemplados en el catálogo de protección del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Cádiz, esos restos están en la playa en Cortadura y tienen un evidente interés cultural, pero carecen de delimitación y señalización específica por parte de la Junta de Andalucía, de los responsables, y además están expuestos en mayor grado al deterioro, no resultando visibles para las personas y usarias de la playa, visitantes o turistas. En otro orden de cosas, la alcaldesa ha comunicado la caducidad de la licencia de obras solicitada por la Junta de Andalucía para la Casa de los Periodistas, en la Plaza de la Merced número 7. Y se ha presentado la ruta Quetzal 2012, 225 jóvenes tendrán la oportunidad de seguir los pasos del matemático Celestino Mutis, ya que esta edición está dedicada al célebre botánico español. José Celestino Mutis es uno de los insignes personajes que la historia recuerda como un testigo de la España ilustrada, que lentamente buscaba su sitio dentro de los estudios científicos de la época. Y es por ello que calles, colegios, placas y hasta un sencillo busto en el Parque Genovés recuerda al insigne investigador que ya goza de carácter de héroe al otro lado del Atlántico. Son los 225 jóvenes de la próxima ruta del Quetzal quienes tendrán la oportunidad de conocer más a fondo la figura del botánico español, con un nuevo periplo que en el 2012 estará dedicada a su memoria. Él llegó con 28 años a Cartagena de Indias y hasta los 40 que se hace cura, pues no puede convencer al arzobispo de que sea él el que hace. Y entonces el rey en el Escorial hace el Real Decreto, pero fue del nuevo, no al nuevo. Esto se creó en Colombia por Mutis. Mutis, que era de Cádiz. Con la presencia de distintas autoridades y organizadores ha presentado en el Ayuntamiento de Cádiz la XXVII edición de la ruta Quetzal BBVA 2012, que este año contará con el título La Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada y que pretende recorrer los lugares más significativos por donde se desarrolló la expedición planificada por Celestino Mutis y que cuenta con una escala en la capital gaditana en fechas de celebraciones del Bicentenario. Realmente, pues el que una ruta como la ruta Quetzal o proyectos como la celebración de los Bicentenarios o la capital iberoamericana de la cultura va a hacer y está haciendo que toda esa relación no dependa, que nunca ha dependido, de los gobiernos, de los estados. Y yo creo que la ruta Quetzal ha sido y está siendo un ejemplo de esto. Los expedicionarios tendrán la oportunidad de seguir los pasos de este matemático, médico y físico, que llegó a identificar en su ciclo a 20.000 especies vegetales y 7.000 seres del reino animal en el Nuevo Mundo. Entre los que tomarán parte en la singladura estará el ganador del trabajo de la edición pasada, Pablo, un estudiante del Centro Educativo Rebaño de María de San Fernando y que compartirá nuevamente la experiencia de revivir la gran aventura del conocimiento junto con otros compañeros de 54 países. Y los comerciantes de Cádiz ya preparan la Navidad con la cooperación del Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía. Estas actividades estarán a disposición de los ciudadanos. Música en la calle, desfiles de moda, fiestas de disfraces. El objetivo es recuperar el Centro de Cádiz como lugar de encuentro de las Navidades. A un mes de Navidad, los comerciantes de Cádiz ya preparan su Centro Comercial Abierto. Hoy se ha presentado en el Hotel Las Cortes esta nueva edición de un programa de actividades que quiere ser divertido para promocionar el comercio más gaditano. Intentar atraer consumidor a la ciudad de Cádiz, potenciar el comercio y buscar un clima agradable para que en estas Navidades, en el Centro de Cádiz se desarrolle la actividad comercial dentro de un ambiente lúdico, cultural y comercial, como he dicho antes. Con la cooperación de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz, los ciudadanos y visitantes podrán disfrutar del Festival de Música en la calle, la pista de hielo, desfiles de moda, fiestas de disfraces y un concurso fotográfico de móviles sobre los rincones de la ciudad en Navidad. Además de otras ofertas y promociones que impulsarán seguro un ambiente más navideño. A su vez esto va a estar acompañado de, vamos a invitar a merendar a la gente, va a haber una serie de ofertas de merienda y de tapeo para la gente que asista a nuestro centro comercial, va a haber unos regalos de tickets de aparcamiento para que les cueste menos, todos sabemos que es un tema caro. El objetivo es recuperar el centro de Cádiz como lugar de encuentro en las Navidades, potenciando el pequeño y mediano comercio en unos momentos complicados para las ventas, creando a su vez un centro comercial abierto atractivo para el turismo y entrañable para el gaditano. El próximo mes de agosto, con motivo de la conmemoración del 225 aniversario de la canonización de la parroquia de San José, la patrona de Cádiz se trasladará a Extramuros. Será una estampa histórica para la ciudad. La Virgen del Rosario irá a Extramuros el próximo mes de agosto. El motivo, la conmemoración del 225 aniversario de la erección canónica de la parroquia de San José. El obispado de Cádiz ha aprobado el traslado de la patrona desde Santo Domingo al templo para presidir la festividad de la Asunción de la Virgen. Así, el 15 de agosto se contemplará en San José una estampa histórica para la ciudad. Y el otro regalo que nos da la diócesis también es autorizar una visita de la Virgen del Rosario, que será un acontecimiento histórico porque no tengo conocimiento de que la Virgen haya pasado nunca a los Extramuros y estará cuatro días aquí, le ofreceremos un trido de alabanza y celebraremos aquí en su presencia la fiesta de su Asunción. El Consejo Parroquial de San José está celebrando una serie de actos durante todo el año para celebrar esta efemérides que se conmemora el próximo 4 de febrero. Bajo el nombre Conoce tu Parroquia, Vive tu Parroquia, se desarrollarán exposiciones sobre la historia del templo, además de un amplio ciclo de conferencias durante todo el 2012. Aprovechar para dar a conocer hoy a los vecinos y a la ciudad y al ambiente que nos rodea lo que es la parroquia, lo que se hace en la parroquia, e invitar a otras personas también a que puedan unirse a la labor espiritual y social que se está realizando aquí en nuestra comunidad. Asimismo, la diócesis también ha concedido a la parroquia de San José un año de gracia. Y hoy se conmemora el Día contra la Violencia de Género. La Junta Andalucía pone en marcha una campaña con la que seguirá luchando para erradicar esta lacra social. La Coordinadora Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Dolores Virués, y la Delegada Provincial de Educación, Blanca Alcántara, han presentado las publicaciones resultado del proyecto Andalucía Detecta, coincidiendo con el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. En ese sentido, por eso tenemos que seguir trabajando la prevención, la socialización de verdad en valores muy importantes en los chavales y las chavalas, y desde luego también en las familias, como hemos visto, en las AMPA en general. No solamente es de un ámbito, tiene que recaer toda la responsabilidad. Es un estudio que nace en el marco del primer plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres en Andalucía 2012-2013, con el objetivo de realizar un diagnóstico que permita diseñar programas de prevención e intervención eficaces contra el problema de la violencia de género dirigido a profesionales que trabajan con jóvenes. Yo confío, creo que este material que se nos da hoy nos da un toque de atención, para que sigamos insistiendo en los trabajos que hemos estado haciendo hasta ahora, pero que también redoblemos y revisemos si hay que coger también por otros caminos. Pero siempre el camino que cojamos es un camino de erradicar mitos que durante muchísimos siglos han esclavizado a la mujer y han planteado situaciones graves de desigualdad. El documento propone acciones de información, prevención y sensibilización dirigidos a jóvenes y adolescentes, a las familias, profesionales y medios de comunicación y defender la validez de la ley integral contra la violencia de género imprescindible para estar al lado de la víctima. En deportes, como siempre les hablamos del Cádiz, los de José González entrenaron esta mañana en el Rosal para preparar los movimientos tácticos de cara al próximo encuentro. El escenario será el Carranza y el rival, el Villano, vence. El Cádiz Club de Fútbol entrenó esta mañana puerta cerrada como cada viernes cuando se juega los domingos en casa. José González, que trabajó los aspectos tácticos y estratégicos tiene que recomponerle el ataque amarillo ante la baja por sanción de Ferreiro uno de los jugadores más en forma del equipo amarillo. Goico Echea está muy recuperado de su lesión y ha trabajado con el grupo durante toda la semana. Es una posible alternativa para el eje central de la defensa aunque el colombiano Jason Murillo se perfila como titular. La lesión de David Decoz le ha dado la oportunidad de jugar al lateral derecho a Moque que ha sido confirmado como titular ante el Villanovense por el técnico. Nosotros necesitamos, sobre todo en casa, que los laterales incorporen algo más. Es la forma de jugar de este equipo, este equipo tan defensivo. ¿Quieres que te haga la moque? Algo más sí, algo más sí. Más atrevido, más osado, quieras o no, las características y la mentalidad de cada uno. La otra posibilidad única que nos podría quedar es meter un banda pero nos faltaría equilibrio porque también el contrario va a atacar. El equipo realizará el último entrenamiento mañana por la mañana en el propio escenario del partido, el Estadio Ramón de Carranza. El árbitro del encuentro, que comenzará a las 5 de la tarde del domingo, será el colegiado castellano manchego Jesús Muñoz Mayordomo. Conocemos ahora la previsión meteorológica. Para mañana en la Bahía de Cádiz proseguirá la situación de estabilidad en toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 grados de mínima y los 20 grados de máxima. Los vientos soplarán del este moderados en el litoral. En la provincia persistirán los cielos despejados en toda la región, con alguna nubosidad en el estrecho. Las temperaturas fluctuarán entre los 21 grados de máxima en Jerez de la Frontera y los 6 de mínima que marcará Olvera. Los vientos de Levante serán flojos en el interior, noreste flojos en la campiña y moderados en el estrecho. En Andalucía habrá nubosidad en el litoral mediterráneo con precipitaciones débiles que podrían ser localmente moderadas en el extremo oriental. Las temperaturas sin cambios y las mínimas en ligero descenso variarán entre los 20 grados de máxima y los 3 de mínima en Granada. Los vientos serán del este, flojos en el interior y flojos a moderados en el litoral, con intervalos fuertes en Almería y Melilla. Para el domingo persistirá la estabilidad con cielos despejados en toda la provincia, salvo algunas brumas a primeras horas en el estrecho. Las temperaturas mínimas en ligero descenso, con vientos de Levante flojos a moderados y de poniente en la sierra. A continuación les ofrecemos las tablas, doleajes y mareas. Carmen Sarmiento en los diálogos con la PEPA, la periodista analizó los derechos de las mujeres en la Facultad de Filosofía y Letras. Los cambios estructurales en la sociedad fueron expuestos por la periodista en un recorrido histórico en la lucha por la igualdad. La periodista Carmen Sarmiento analizó los derechos de las mujeres son los derechos humanos, en la cuarta cita de las tertulias de la PEPA, que se celebró en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, en un acto coordinado por el escritor Juan Jesús Tellez. Ayudada con imágenes de varios de sus reportajes en su etapa en televisión española, Carmen Sarmiento analizó los cambios estructurales que ha sufrido la sociedad en las últimas décadas con respecto a la igualdad, pero que todavía debe avanzar mucho más y a mayor velocidad. Por ello defendió las políticas de discriminación positiva y que la igualdad debe implicar indistintamente tanto a las mujeres como a los hombres. Que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Esto parece una odiedad, pero no lo es. Recordemos que hasta hace muy poco se hablaba de los derechos del hombre y de los derechos del hombre incluían supuestamente los de las mujeres. Las Tertulias de la PEPA es un proyecto cuyo objetivo es homenajear los encuentros femeninos impulsados en el Cádiz de principios del siglo XIX por mujeres cultas y versadas como Francisca Larrea o Margarita López de Morla. En las mismas se hablaba preferentemente de política y literatura y se convirtieron en un acto social y tradicional del Cádiz del XII. Y nos marchamos con el Festival de Música Española. El Teatro Falla sigue siendo uno de los principales escenarios de las noches musicales. También la central lechera en la que pudimos disfrutar de la obra Flamenquita. Una niña que no tiene ritmo, pero que quiere aprender flamenco. Flamenquita, la niña que perdió el compás, es la historia de esta pequeña que poco a poco se va haciendo gracias a sus amigos, toda una experta en este arte. Una obra para guiar al público familiar entre los compases y los palos en directo. La central lechera fue el escenario donde se hizo posible esta pieza de danza, cante y teatro que de forma didáctica y divertida los más pequeños de la casa pudieron disfrutar durante la tarde del miércoles. El Teatro Falla sigue siendo uno de los principales protagonistas de las noches musicales de Cádiz en estos. Y es que es el encargado de acoger a las orquestas invitadas en esta novena edición del Festival de Música Española. En esta ocasión y después de la excelente actuación de la formación de Córdoba, le tocó el turno a la Orquesta Barroca de Sevilla y al coro Juan Manuel de la Puente. El programa íntegramente se dedicaba a Juan Manuel de la Puente y su prolífica pero desconocida trayectoria. Junto a cuatro villancicos, cantata e inéditos, el concierto incluyó un espectacular miserere meideus a 18 voces en siete coros. Viernes y sábado cierran el cartel de este festival en el año previo al Bicentenario. Música joven en la noche en blanco, el flamenco de Juan Valderrama, el encuentro de la música coral en la Iglesia de San Francisco y el broche de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla serán los encargados de difundir en sus últimas jornadas la excepcionalidad y la belleza de la música española y sus protagonistas. Y nosotros hasta aquí hemos llegado este viernes. Volvemos el lunes con más información. Buen fin de semana. Buen fin de semana.